¡Voy a por ti Ernie! ¡Tenemos mucha rabia con tenida! ¡Claro que me voy a joder! ¿El qué? Le vamos a rasgar el trozo de la autonauta para que se asfixie ¡La verga! Todos los retos van para ti Ernie Hasta que tenga 100.000 hipotecas Pero es que nos ganará, no, no, es que no podemos hacer eso Porque nos ganará todos los retos No vale igual, no la jugamos, no la jugamos ¡Empieza el cangrejo! ¡El cangrejo! Vamos, eh A por todas Hoy es mi día Estoy gastando la suerte Estoy gastando la suerte Ah, me toca a mí Estudiar Aunque, para lo que sirve Vende tazas Para lo que sirve estudiar Tazas lunares ¿Qué has sacado? Dos, se ha quedado pillado ¿Qué he sacado? No he tirado Cuenta con la gravedad Esto es terrible Vale, vale, no está mal No está mal ¿Un cómic? Un cómic Tengo una oportunidad de conseguir un cómic O preparar una fiesta y arruinarme Una fiesta, una fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Es que luego a Leticia ha terminado hipotecadísimo Me da miedo No, un cómic Una fiesta antes de empezar a la uni Tío, no es suyo Un cómic Un cómic Cojo mi corona y me largo Coge la rey Coge la rey Y me largo, tío Alempi ¿Por qué se me baja esto, tío? Elmi me ha caqueado la silla, tío Para que no pueda apoyarme bien Falgan Cuando no estuviste en casa Fui a tu casa Que asco, me ha caqueado la silla Por eso estoy perdiendo Pues estoy No puedo apoyar bien aquí Ya voy a estar así apoyado, tío Ha sido parda, tío Bien, Alempi Coge tu corona, rey No para esto De subir y bajar, tío Oh Ingeniero de cohetes Sí, señor Tienes tu estrella, eh No me gusta esto Venga, va Pues ven Me voy a caer yo Ya está A mí me voy a mover en tres turnos Ya llegaré al final Muy bien Muy bien Ahora corazones, seguro Alempi, te estás poniendo Ingeniero de cohetes o guitarrista Te estás hinchando como el censo de una paloma, eh Gracias, solo quiero hundir a Elmi Es que es lo único que quiero No sé cuál es la manera Voy a estudiar con vosotros No se puede Voy a estudiar con vosotros Mira, 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 mira Me gusta Me gusta Un tres Voy a ir con vosotros, amigos Que se habéis olvidado de mí Elmi, vete de aquí Vete de aquí Ninguna amiga tienes aquí Vete, Elmi Ante una mente de eSports, Bobo Eh ¿Y cómo? Ante una mente de eSports No, no Ante una mente de eSports, Bobo No, no Hoy no Otro día No, valiente, valiente Hazte un evento Hazte un evento Hazte un evento, tonto Que ya me compré Si es que ya me compré A ver si te tocan 200 No A ver si te tocan 200 Venga, ahora Toma por saco No, le van a tocar los 200 Si todos lo saben, tío Toma por saco el evento No El evento Va a ganar con un 6, eh Que lo sepa todo Ah, no, espérate, espérate No, me he cago Me he cago, 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 me he cago Vale, ok Me he cago Oye, tira Elmi, está cackeando A Elmi, a Elmi Ilegal He ganado el evento He ganado el evento de eSports ¿Qué evento? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Este es tu streamer? El mío, sí Te has quedado segundo conmigo a Elmi A Elmi, te he dado dinero, eh Bueno, aquí la verdad es que Elmi nos ha dado dinero a todos, eh Vale, vale, vale Se ha dado dinerito Aquí has sido buena persona, fíjate Si hay un evento, luego lo hago yo también Exacto Es buena persona, pero que no sirve de precedente, eh Ya no más Mira, además pagando por haberme dado el evento Bien, bien, bien Pues te has equivocado, ahí da cuenta Me gusta que nos repartamos el dinero Esa no era la cuenta que te pasé Pa' uno que había, eh Uno que había y uno que saco, eh Se ha equivocado de wallet ¿Sí? Ese mini zoom, no lo has hecho a mi número Uy, explorador de agujeros negros, eh Por supuesto Explorador de agujeros negros Elmi, pasa a consulta Pasa a consulta que... Tengo que mirarte eso Este agujero negro merece ser explorado Ahí tienes trabajo de falda ¿Estás seguro? Yo lo que tenías... Ahí seguro que tienes un microclima y todo, tío Vale, me gusta, me gusta Me gusta poco a poco Poco a poco ¡Batalla de la Zeta! ¡Que ojo, man! Es que saltaba claro, tío Estaba clarísimo, tío Que desgraciado Parale, tío Hola, te pasaste la vida, eh Ah, no, no, no Te frena, te frena Quiero saber nada del amor Quiero saber nada No me ha traído más que desgracias en este juego Pero sigue buscando el amor No desistas Eso soy yo No, eso pasa a Elmi ¡No, soy uno! ¡Eso no soy yo! Me has devuelto lo que me confundía antes The wallet Sí, sí The wallet Sí, pero a mí no me llega Me sigue sin llegar Vamos, bien, bien, bien Bien Ojo Bien Cobramos más Bien Bien Alesby, ¿cómo te estás poniendo de libros, eh? Menuda bien, Alesby, bajo los libros a tope Hay que ir a por lo que vaya, Elmi Que no consiga ni una corona, Elmi, por Dios Tiene que estar con uno Me arrepiento Soy licenciado A ver, ¿cuál es esplendor de agujeros? Esplendor de agujeros negros, como mi ídolo ¡No! Ingeniero de cohetes, Elmi Mucho mejor Claro, yo hago los cohetes y tú los agujeros negros Claro No has pasado por mi consulta, por cierto, desde la ronda anterior, eh No, no Es que salí un poco estresado Pues tira, estrés ¡Estrés, estrés, efectivamente! Bien, Fargan Bien Bien Ese es tu pito liso ¡Duelve, bolos! ¡Vamos, valiente! ¡Valiente, verga! ¡Te vas a comer! ¡Duelve, bolos! ¿No confías en tu suerte? Tanta suerte que estás teniendo ¡Duelea! ¡Ya duelea una vez! ¡No quiero más! ¡Exige una satisfacción! Mucho miedo ¡Mueve! ¡Adiós! ¡A tomar forzado con la vida! ¡Me fui! Podría ir a por el amor, eh Pero no me voy a... No voy a ir a por el amor ¡No! Un número flojito ¡No, tío! ¡Eso es mío! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Corazones de duda Voy firme y me voy ¡Es que nadie piensa en los niños! Esto es terrible Esto es terrible Siete Creo que es la tirada más baja que he tenido Creo que vas a Hacienda, eh ¡No! ¡Oy! ¡Frenda! ¡Venga! ¡Bobo! ¡Qué frenada, eh! ¡Ojo! ¡Un concierto y me roba los corazones, eh! ¡Un concierto de quién, de quién, de quién, de quién, de quién! ¡Ah! ¡De Justin Bieber! ¡Oh, sí! ¡De Justin Bieber, tío! El Justino, tú Justino Bebedor Ojalá, ojalá Justin Bieber hubiera salido De un pueblo de Albacete, tío Sigue espectacular Pero que siguiera llamándose Justin Bieber, ¿sabes? Que no es un hombre asistido Manolo Pérez, ¿sabes? Eh, ¿dónde me paro? Aquí Justo antes, ¿dónde te vas a parar, Ernie? ¡Venga, evento de eSport! Tienes la oportunidad ¡Venga, tonto! ¡Venga, vamos! Tienes la oportunidad, Ernie Una vez fallé, pero voy a hacer la segunda edición ¿Está buena? Otra vez, lo mismo, un poco mejor que antes No, antes ha sacado un 6 también, ¿eh? ¿Ah, sí? Voy a sacar un 3 Mi evento va igual ¡Vamos! ¿Mi segundo evento de eSport que gano? ¡No! Bueno, soy segundo Empate, esto queda entre tú y yo ¡Ah, no! ¡Soy tercero! ¡Ay, la madre de colero! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Vos, Ernie! Porque hemos quedado empate, hemos quedado empate Yo he sacado 9 también ¡Es tu oportunidad, Ernie! ¡Sí! ¡Gano el evento! ¡Gano el evento! ¡Segundo evento de eSport! No me lo puedo creer, le estoy hinchando a Fargan, ¿eh? Fargan, en realidad No te invito más a los eventos de eSport ¡Invítame, Ernie, a otro evento, tío! ¡No te invito más! ¡Que me lo pasé muy bien! ¡Que te patrocine una marca, tío! He ganado con un 4 y es bastante lamentable, ¿eh? La verdad ¡Segundo, Fargan! Tranquilo, pero ahora te pago ¡Que no! ¡Que me voy al 1! ¡Que me gusta! ¡A ver si puedas a Hacienda! ¡Ah, Dios! ¡No, quiero un ascenso de trabajo, tío! ¿Esto qué es? ¿De verdad? ¿Esto qué es? ¿De verdad? ¡Ve, ve, ve! ¡O pruebo suerte con otro trabajo, eh! ¡No, no, Fargan! ¡Continúa! ¡Lo has hecho muy bien explorando agujeros negros! ¡Continúa! ¡Sí, que es verdad, eh! ¡Sí, que es verdad! Voy a continuar explorando agujeros negros ¡Sí, que se ha estado bien, sí! Voy a continuar explorando agujeros negros, la verdad ¡Oh, un 5, eh! ¡Stop! ¡Oh! ¡Uy, que suena por ahí! ¡Un helicóptero que suena a pedo, tú! Inversión, inversión Inversión, ¿eh? ¡Muy corazones, eh! ¡Muy calladito! ¡No, de verdad! Este juego es una basura, eh! ¡Eres el engañifo de la ruleta! ¡Uno, siempre que hacéis eso, saca un uno! ¡Sí, sí, sí, eh! Lo tiene controladísimo ¡Venga, va a tener la batalla! ¡Lazetag! ¡Batalla ni batalla! ¡Que se quedan las tres coronas, tú! ¡Alesby, Alesby, Alesby, Alesby! ¡Ehh! ¡Alesby, eres una avariciosa! ¡Alesby, que se llevan las tres coronas! ¡Que se voy a perder las tres luego! ¡Dejadme tranquilo! ¡Alesby, de verdad! ¡Quieres ser unificador! ¡Voy a perder las tres luego, hombre! ¡Que se llevan las tres coronas! ¡Alesby, Alesby, Alesby, Alesby! El unificador, el anillo único, unificador de los tres reinos. ¡No me gusta! ¡Tres coronas lleva este chico! ¡Tres coronas! ¡Las voy a perder las tres luego! ¡Tres coronas no, Alesby! ¡Tres coronas no! ¡Una! ¡Ay, de verdad, que asco! ¡Y le pago a Fargan! Oye, Fargan, tenemos que bajarle ya el dinero ese que tiene, eh. ¡Sí, bájame esta! ¡Que a ti las coronas! ¡A ti las coronas sí que hay que bajarte! ¡A ti las coronitas! ¡Que llevas cuatro, tres coronas! ¡Cuánto, tres, dos, uno! ¡Ca, de caso! ¡Son 1200 puntos esas coronas que te lleva Alesby, eh! Esto no es Hacienda, ¿no? Si no me cago en... ¡Uuuuuh! ¡El freno, el freno! ¡Abar! ¡Oh, Dios, 110, tú! ¡Es que los cohetes son así! ¡Los cohetes, tío! Alesby, tú como rey podrías quitarme la condena de pagar impuestos. ¡Buah! ¡Te pongo el doble! ¡Te pongo el doble por bocas! Es que te ha ganado mucho odio, Ernie. ¡Claro! Ya no será diezmo, será... ¡Ese enemigo público número uno de la luna! ¡Muy diezmo! ¡Uuuuuh! ¡Para en Hacienda, tío! ¡Tiene ya un millón, tío! ¡Se lo he regalado yo! ¡Porque es muy bueno! ¡Es el de sur, lo que siempre he querido, tío! ¿Lo ves? Ya está. ¡Pero te han timado, o sea, aquí no hay playa! ¡Es la luna, no hay agua! ¡Es la luna, no hay agua! ¡Es la luna, tío! ¡Es la luna, tío! ¡Para ser ingeniero o tiene muy poca idea! Bueno, pero él es de cohetes, él sabe de cohetes. ¡Claro! ¡Joder, tío, que no paro de... Me salto a todas las casas, ¿verdad? ¡Esplorado un agujero negro! ¡No, no! Creo que llevas a una, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, Hacienda! ¡Madre mía! ¡Uy, Hacienda, eh! ¡Uy! ¡Alevi! ¡Ostras, es que es terrible! ¡Dura decisión, eh! ¡No! ¡Te casaste, la cagaste! ¡La cagó, Alevi! Un hombre duro, tío, es lo único que me queda por probar ya. ¡En la luna! Así que sí, pruébalo todo. ¡Ahí está! ¡Te casaste! ¡La cagaste! Los cerdos habría sido buena opción, ¿eh? Para luego comprar casas más cerdos... Pero aquí, pero aquí me da el dinero, ¿sabes? De las dos ahora mismo esta es la... ¡Vamos! Eso es verdad, ¿eh? Aquí ha sido astuto, ¿eh? Y lleva dos coronas y casi un millón y se queja. Se me estaba quejando antes. Pero cállate. ¡Pero viejo! Me acabas de robar ya una corona. ¡Cállate! Disfruta de tu corona, tío. Es verdad. Te voy a robar más. A ver si me... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Que no dejar de pagar ya! ¡De verdad! Bueno, bueno, bueno. Mientras estoy comiendo suelo, soy feliz. Otro que se casa, tío. O ve a invitar. A ver si recupero algo de lo invertido. Otro que se casa. Con una doncella lunar. Mira qué guapa. ¡Y tiene un lunar! Esto. ¡Qué performance! ¡Continúa! ¡Qué bonitos! Otra boda. Dos seguidas. Dos bodas del mismo mes. ¡No! ¡Barata! No me daba. Es que no me daba, no me daba. Lo siento, cariño. Está bien, barata. No me daba. Está bien baratita. Os he dado lo sobrante de la boda de Lemby. ¡Gracias! ¡En verdad os he timado! Vale, me pago, me pago. Me pago, tío. Ya empieza, ya empieza. Así que su técnica es esta. Su técnica es autopagarse. Es todo el rato, tío. Es que siempre viene. Es autopagarse todo el rato, tío. Después de la boda tengo que defraudar. ¡Haciendo! ¡Paga, paga! ¡Encontraste Farga en una playa muy... No, no merece la pena. ¡Qué asco, tío! ¡Y sí! ¡Me da el lugar, tío! Tendría más libros que yo, tío. No, hombre, tampoco es eso. ¡Qué asco, tío! ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes tú? Te lo cambio. Lo único que tengo. Libros. Vamos a cambiar cromos, tío. No, no, déjame. ¿Qué quieres? Si la vas a ganar al final, si es que da igual lo que pase. No, no, a ver. Mucha esperanza tenéis en mí. Vale. Voy a ir a por las casas, eh. Mucha rabia en la que tengo. Voy a ir a la inversión, eh. Claro, y ahora a este le tocará una casa y se tira después. ¡Y pago! Y me pago a mí. ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! Quería decir, perdón. ¿Hacienda? Y salario. Tiene un millón. De verdad, te pagan por trabajar, eh. ¿No te quejes que tienes casi un millón tú? No, yo no, eh. Alevi sí. Alevi. Alevi, no te quejes. Alevi tiene que ser un millón y se queja tú. Y dos coronas. Alevi, no te quejes, tío. Alevi, vas a por ti. Coño. Ya está la cañita un uno. Ya está, ya está, ya está haciendo cosas raras con la ruleta. Una casa, seguro. Qué casa, ni qué casa. ¡Ostras, pues mejor! Un velero. Un velero, un velero y voy. Me cago en la leche, me cago en la leche. ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va, tío! ¡Se nos va! ¿Tú enni has ido a por corazones? Yo he ido a por corazones para robarle el corazón a Alevi. A ver. Esto me suena... ¡Ah! ¡Me paso! ¡Vaya mierda! ¡Tengo que ir a la mierda! A Pargan le tocará una casa y ganará dos. Tenía que haber ido a por corazones, tío. Ganará dos cerdos de una. Si es que se queda lo mismo. ¡Vamos, Pargan! ¡Cuatro! ¡Ahí va, ahí va! ¡Casa, te lo digo! ¡Sí! ¡Caso! ¡No! ¡A comprar, a comprar! Vale. Y tiene pasta, eh. Hoy no se puede cargar. Y una de 300k. Este piso se revaloriza bien. Este piso se revaloriza bien. ¡Ojo, Fargan, eh! Alevi, cuidado con él. Ah, ya lo sé, ya. Se revaloriza este piso. Pero se me va a meterlo. No me toca a casa, a ver. ¡Casa, casa! ¡Casa, casa! ¡Qué asco! ¡Casa! ¡Qué asco! ¡Vaya duelo intenso! ¡Vaya duelo frenético! ¡Un duelo muy duro está siendo esto, eh! ¡Muy galáctico! ¡Un duelo muy duro esto, eh! A ver, yo voy sin pena ni gloria por la vida. Bueno, al menos no caigo en Hacienda como antes. Eso es verdad, eh. Cariño, que bien vamos en la Vespa. ¡Batalla de la Seltag! ¡Esta es la tuya, Ernie! ¡Esta es la tuya! ¡Qué asco! Ernie, Ernie, voy a... Ernie, me cago en tu vida, tío. ¡Que al final gana la puta rata! ¡Me cago en tu vida, tío! ¡Me cago en tu vida, tío! ¡Vaya por libros, Fargan! ¡No a por cerdos! ¡Es que solo tengo... ¡Es que ya tengo... ¡Ahora tengo que ir a por todo, tío! ¡Vaya por libros, hombre! ¡A corazón, tú! ¡Que joder! ¡Que te está ganando de inteligencia, tío! ¡Exacto! ¡Vaya por todo, Fargan! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! A ver, a ver, Fargan. ¿Puedes ir a por cerdos también, eh? ¡Qué asco, tío! ¿Qué prefieres? ¿Sentarte la tarta o comerte la tarta? ¡Tengo que ir a por libros! ¡No me he quedado otra, tío! ¡No, pero puedes ir a por cerdos y a por corazones! ¡Que te calles! ¡Sucia rata! ¡Visión aplastar a Ernie, correcto! ¡Vale, otro libro! ¡Vale, 160! ¡Ojo, eh! ¡GEMOLO LUNAR! ¡160.000, me cago en mi vida! ¡Un gémolo! ¡Vamos, a pagar, vamos! ¡A pagar, a ver, a ver, cómo no! ¡Vale, un 2! ¡Esperate, un 2! ¡No, tío! ¡Vale, espabila, nene! ¡Vamos, dale! ¡No tengo ninguna corona, tío! ¡Tú tranquilo, que la vida aún sigue! ¡Vamos por la mitad de la vida! ¡Otro tiro! ¡Otro tiro de... ¡Otro tiro de a Lesbis! ¡Otra casa, tío! ¡Otra casa con un tiro rarísimo! ¡Qué mierda de casa, por favor! ¡No son muy caras, la verdad! ¡Qué vergüenza! ¡Algustista! Eso nos aseguramos. Los acuerditos están asegurados. ¡Farga! ¡Este tranquilo, Alepi! ¡Polibros, ahora el corazón! ¡Cuidado el corazón! ¡Yo me voy a por corazones, eh! ¡No, y le pago! ¡Me lo van a romper el corazón, eh! ¡Te voy a romper el corazón, Alepi! ¡Para no hay que robar, hay que robar esos libros! ¡Hay que robar esos libros, porque si no me va a quitar a mí el corazón y va a ganar otra vez! ¡Farga! ¡Alepi! ¡Qué, qué, qué! ¡Alepi, qué, si va! ¡Míralo, se ama familia! ¡Míralo! ¡Se ama familia! ¡Ay, miro! ¡Qué asco, tío! ¡Cae seguro! ¡No, no caigo! ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Es para reventarlo contra la pared! ¡Uh! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Pol, mi niño! ¡Mira cómo gime por ahí! ¡Ambos! ¡Ambos! ¡Y lanzando el niño al cielo! ¡No se casa, pero no para de tener churumbeles, tío! ¡Qué de verdad, eh! ¡Ah, sí, se ha casado! Sí, se ha casado, sí, se ha casado, sí, se ha casado. ¡Alepi, no te acuerdas de mi boda! Perdón, perdón, perdón. ¿Se ha casado tan lamentable? Perdón, pide, perdón. ¡Me he casado, Alepi! ¡Se casó, se casó, se casó! ¡Venga, por favor, por favor, tío! ¡Por favor, no te pases la vida, hijo! ¡Ojo, que puede ser bueno, eh, para los cerdos! ¡Puede ser bueno! ¡¿Qué va a ser bueno, tío?! ¡Es dinero, Fargan! ¡Sí, pero es que no quiero dinero! ¡Es que no tengo ninguna corona! ¡No puedo hacer nada, tío! ¡Cuando a ver a mí! ¡Qué asco! ¡Uy, el tiro, el tiro irregular! ¡Con el tiro raro, eh! ¡El tiro raro ese, tío! ¡A ver! ¡Yo voy por sus corazones, eh! ¡Te lo digo! ¡Cuidado, que puede robar a un... ¡Ha contado esa, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Y le pago al... ¡Ja, ja, ja! ¡Toco, toco! ¡Pero no tengo ninguna casa, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo, ojo! ¡100k aquí, eh! ¡Pero va a quitar los corazones! ¡Ahí tienes que hundirlo, Fargan, los libros! ¡Sí, pero...! ¡Pero que tú puedes... ¡Yo voy a por libros! ¡Yo voy a por libros! ¡Sí, yo voy a por libros! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo voy a por libros! ¡Claro que voy a por libros! ¡Pero si no me sale el libro, pues no puedo ir a por libros! ¡Exacto! ¡Si voy a por libros, no voy a por libros! ¡A ver! ¡Que va a acabar ganando, tío, tío! ¡Los bebés están a la derecha, eh! ¡Los corazones a la derecha! ¡No, no! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡A ver! ¡Un asco, tío! ¡Otro se asegura los libros, la rata de mí! ¡Me aseguro los libros porque los tengo, Fargan! ¡¿Y qué hago, qué hago, la vida?! ¡Pero si no tienes ni un duro, ¿para qué amasar por libros?! ¡Ah! ¡Para tener solo dos mil astronauta! ¡Bueno! ¡Ahora empieza a amasar fortunas, tío! ¡Astronauta, tú! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Astronauta es espectacular! ¡Qué asco, tío! ¡Astronauta es espectacular! ¡No me lo creo! ¡Corazón, corazón, 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 corazón! ¡Mételo a mierda! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Es espectacular! ¡No puede ser! ¡No me creo nada, tío! ¡Es espectacular, la corona! ¡Es espectacular! O sea, no me lo creo, tío No me estoy creyendo nada Estos son recuerdos de Vietnam De Monopoly, eh No me creo nada, tío No se puede ganar, no se puede ganar, tío Es imposible No, pero Recuerdos de Vietnam, tú Esto es terrible Es que es imposible, tío ¡Otra casa! ¡Fargan! Es imposible luchar contra él, tío Es imposible, pero ¿cuántas casas tienes ya? Es imposible, tío No, esto no hay nada decidido aún, eh Esto no hay nada decidido Venga, 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 vamos Cuenta hasta el final En Hacienda, ya verás No, 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 en Hacienda no, eh Casi, el dinero, el dinero está bien El dinero está bien, no A ver, el salario Hay que quitarle los corazones Pues vete a corazones Tres Uno, dos y tres Es que le sale, va de poco en poco, tío Otro corazón, otro corazón ahora Corazón, corazón No me lo puedo creer, tío Dos, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es de risa, es de risa, tío No me lo puedo creer, tío ¡Ay, Dios mío! Farga, ¿te acuerdas de Monopoly? Que tenía otras calles también No me lo puedo creer, tío Pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es terrible Me pago, tío Me pago a Lepi también Ocho, un ocho, tío A ver, a Lepi A Lepi tiene ¿Cuántas casas? Tiene dos casas, ¿no? Tiene dos casas No sé si jugármela, tío Ya no sé qué hacer Está hundido Es que te da igual Te da igual Estás hundido Por favor, algo pequeño, tío Un cinco, venga Un, dos, tres Vale, vale, vale Venga Ojo, ojo, ojo Se viene Venga ¡Qué asco, tío! Unas gamas enormes Es que no me sirve de nada, tío No me dan dobles A Eddie le dan dobles Dos de dos Dos cosas De dos cosas Es verdad que A Eddie tiene mucha suerte Y se paga Cuidado con a Lepi Que está muy bien ¿Cuidado con a Lepi? ¿Qué? ¿Cuidado con a Lepi? ¿Qué? Tienes que robarle el corazón a Lepi Como sea, tío Como sea A Lepi Va a ser dado por corazones Mira, 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 mira Sincha, sincha 1600 puede tener Tienes que robarle los corazones Como sea Ay, ay, ay Bueno, 1300 1400, eh No está mal, eh A Lepi, A Lepi Puedes robar Puedes robar esos corazones Si tienes otra casa ¡Que tengo otra casa! Bueno Bueno, bueno Depende de ti, a Lepi Depende de tus corazones A Lepi Tienes 2100 puntos No, 2200 2300 ¿Pero cuántos es de corazones? No, si tiene 800 Imposible No, no, no No tiene 800 No, no está gastando Sí A ver Depende de lo que hagas tú aquí A la mierda La nube Te sale la nube La nube es Vale, verga No, no La nube es mala Es espectacular A Lepi Aún puedes Vale Yo estoy tirando Sinceramente Por tirar Uy Casi te pago, eh A Lepi 100000 Espérate, espérate Que ahora llega al millón, eh Espérate Que todavía va a ir de 100000 De 100000 Hasta llegar al millón Ahora mismo Voy perdiendo O sea, ahora mismo Voy perdiendo Tengo ¿Vas a ir perdiendo? Son 800 puntos en coronas Claro, pero tengo 600 Tengo 1400 Más Las coronas que tenga 1600, 1700 Al Lepi tiene 2300 Algo poco, algo poco Bien, un 2 Vale 2300 tiene a Lepi Bien Libros, por favor Es que No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oye, una batalla O la notería Batalla, 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 batalla No, batalla no Que se lleva a ir los 200 Y todavía no gana No, pero si no ha ganado ninguna de 200 Ha ganado todo No, 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 no Si gana a Lepi y gana, eh Uy Bueno Pero, tío, que egoísta Lotería Te lo mereces Y no me toca nada Ni libros Ni corazones Ni nada, tío Nada 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 Tú lo que quieres es que te toque el tigre, eh No me toca nada, tío Venga, tío De verdad De verdad, tío Por favor Haciendo tiradas pequeñas, eh A Lepi, no te desesperes Haciendo tiradas pequeñas No me toca nada, tío Vas encabezado una, Lepi ¿Tres? ¿Va bien? No, me he pasado Mierda Vale, esto es terrible, eh Yo creo que me voy a pasar la vida ya, eh Esto es terrible Va lo seguro la rata, tío Espera, espera, espera ¡Paran! ¡Me voy contigo! Qué asco, tío Por supuesto Espérate Espérate, eh Que es capaz de llegar a 8 De aquí al final, eh Por supuesto Vale De dos en dos a él Por supuesto Por supuesto Serían 40 No Vamos a jugar a la lotería ¿Te imaginas que consigo los cerdos? Sería terrible ¡Ay, qué mal! Qué asco, tío Si me ha tocado lo peor posible Vale, a ver Estoy ahí, insultar por insultar Vale Que yo quiero Que no quiero ganar Algo poquito, tío Poquito, poquito A Lepi Que vas ganando A Lepi No, no No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No puede ser Fargan, Fargan sí que está hundido No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Pero tenías dos casas, ¿no? Fargan Sí, tengo dos casas Pero no tengo ninguna corona No me valen de nada las casas Ya, pero puedes Aún puedes conseguir, ¿eh? Y espérate Una No, no, no No, no, no No, pero Yo soy tuya Habría asegurado, ¿eh? Uy, casi me pago Uno, dos, tres, cuatro No, pero no es nada Malísimo, malísimo Ah, no, es bueno Por supuesto Por supuesto Espérate, dobles ¡Dobles! ¡Dobles otra vez, tío! Pero que no me sirve de nada Vale ¿A quién elijo? ¡A mí! Lo has pedido Es que a lo mejor A lo mejor a Demi Si perdía Ganaba Te elijo a ti, Fargan Bueno, un cinco está bien ¿Qué pasa con los cincos En la ruleta? Vale, por favor Suerte, suerte Por favor ¡Sí! ¡Uf! Vale, 100k Me viene bien Me viene bien Y me los quita Aquí la he liado yo Aquí la he perdido yo Lo que había perdido en Hacienda Me has dado lo que había perdido Justo en Hacienda Aquí la he liado yo Es terrible Bueno, nunca se sabe aún Es que está todo muy bien El aire, es verdad Mierda, si me hubiera devuelto algo, Fargan Vale, cojo Recupero 200k Voy a ganar esta, eh Y vende Eh... Esta está bastante igualada Yo creo Es que como vende ¡No, juego! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! No se quejará, de verdad Que asco de peña, tío Pero que no me sirve de nada Que no tengo No tengo corazones Tienes más pasta que yo Y tienes otra casa ¡Vamos! Qué bien Bueno, 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 bueno Fargan Si va a ganar Fargan ¡Ah, pero no va a ganar Fargan! ¡Que gana Fargan! ¡Que gana Fargan! ¡Que no gano! ¡Otra vez! Pero... Pero que tiene 2.200 puntos solo ahí Y le va a tocar ahora un libro Verás tú Como le toque un libro Encima me quita Me quita la corona, ¿no? No, no te quita, no ¡Qué asco! ¡Ja, ja! Ya tenías ahí, inútil ¡Qué asco, tío! Te voy a quedar tercero No, no, yo pierdo, ¿eh? Te voy a quedar tercero, tío Yo creo que voy Yo voy tercero, yo creo ¡Venga! ¡Qué asco, tío! Tendré poco dinero Pero tengo coronas ¡Qué asco, tío! Que voy a quedar tercero ¡Uy! Me podría haber dado dinerito a mí mismo Y habría sido espectacular No, no, no Es que este tiene No sé, no sé qué pasa aquí No, no tengo Tengo... ¿Tengo casa? No tengo casa Si no tengo ni una casa Estoy de la mierda Pensión Espérate Que le tocarán los 100.000 Le tocarán los 100.000, tío No, no, no Yo no gano, ¿eh? Yo creo que gana a Lesbí, tío Es que lo... Este es de vosotros dos Que no, que no, que no Que no, que no ¡A la mierda! Yo creo que gana a Lesbí, tío ¿Cuánto te da cada corona? Es que no sé cuánto te da 400 por corona 400 Yo, yo... Yo... Yo llego a 2.000 Pero si con 400 no llego a lo que tiene Fargan Que son 400 por corona Car, tú tienes una corona Que no llego a lo que tiene Fargan con 400 Es que Fargan tiene... Mira que... Que la gana Fargan Sí, pero ¿cuántos atributos tienes? Tú tienes más, ¿no? ¿O no? Pero no muchos, no Ay, Dios mío Yo estoy de la mierda, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Pero Eni tiene dos La gana, tío Me descojono, ¿eh? No, ganó Ganó ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Soy muy bien! Sin ninguna corona ha ganado ¡Sin corona! Porque vas a dar el puto sobre Del máximo, tío ¡Por la casa! ¡Solo con dinero! ¡Solo con dinero! ¡Por la casa! ¡Solo por el dinero! ¡El dinero es súper importante en la vida! Porque le tocó el puto sobre la que más... Es que se acojonaron ¡Por la casa! La que es gracia más grande Dios mío